¡Hey! Mi nombre es Jerónimo Vallejo, estamos acá en Tattoo Deadless Inn, acá en Sabana Norte. Tengo 6 años de estar en el mundo del tattoo. Informarte bastante del tatuador, cómo es un medio escéptico, es muy importante la limpieza, los materiales, el equipo y posteriormente a eso el cuidado que vos le des ya en tu casa es muy muy importante, tener confianza con ese diseño que es Covans, lo que es Maori, el tribal polinesio es muy muy cotizado, porque le da un sentido como más guerrero, más estético, más fuerte, no dejando de lado lo que es el realismo, el autorealismo, el old school, por eso en este mes de noviembre te invito a que sigas cuidando de tu cuerpo, incluyes mucho tu salud y te invitamos también para que te hagas un chequeo y un buen tatuaje.